Ay, 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 que calla Ay, 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 no te que calla No te que calla Ay, 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 no te que calla De todo el mundo es que no te repriman Cuéntanos tu verdad Es que la gente está muy loca Aquí no ven a la cordura Me estremece y me tiembla el cuerpo Que hay tanta maldad Le cortaron las alas Y te echaron pa' atrás Créeme que yo sé que la fe desvanece Lo que siento es quedar aquí pa' siempre Créeme que yo sé que la fe desvanece Lo que siento es quedar aquí pa' siempre Ay, 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 que calla Ay, 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 ay Contando tu verdad Es que la gente está muy loca Oh no Aquí no reina la cordura Mi amor Me estremece y me tiembla el cuerpo Que hay tanta maldad Te cortaron las alas Y te echaron pa' atrás Préreme que yo sé que la fe de advenece Lo que sé entonces es quedar aquí pa' siempre Préreme que yo sé que la fe de advenece Lo que sé entonces es quedar aquí pa' siempre